Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Fíjese usted, usted que defendía el lema de España nos roba y ahora nos roban los catalanes. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo que España nos roba? Eso lo decía menos. Es una broma, es una broma. Don Roberto, ¿qué va a suponer este acuerdo Esquerra Republicana-Partido Socialista-Catalán desde el punto de vista económico para el resto de los españoles? Bueno, vamos a ver. El tema es infinitamente más grave de lo que acabo de escuchar, desgraciadamente. Mire, don Jesús, yo acabo de colgar en X, que se ha convertido, como saben, en la primera fuente de información mundial, una denuncia de cómo el autócrata y traidor Sánchez ha completado la destrucción del Estado. Al concederles a los criminales golpistas catalanes, la definición criminales golpistas es del Tribunal Supremo, antes de que se bajaran los pantalones o se levantaran las hallas, criminales golpistas le ha concedido la soberanía fiscal. Vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando, porque es que creo que muy poca gente ha hecho los números adecuadamente. Yo lo he contado en X y lo cuento ahora aquí. Lo que les va a conceder este autócrata traidor, que fíjense ustedes una cosa, que es algo que nadie ha dicho, porque Sánchez es un autócrata y es un traidor. Es el único autócrata y traidor que hay en el mundo, porque autócratas en el mundo hay bastantes. Por ejemplo, señor Maduro, criminal, narcoterrorista, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero a la vez, ser autócratas y traidores no hay ninguno, porque Maduro es un autócrata y un criminal y un narcoterrorista, pero no es un traidor. Los cubanos no son traidores, al contrario, los cuelgan de las farolas de La Habana. Bueno, pues este es el único que, además de autócrata, es un traidor. Bien, ¿qué es lo que esto supone? Pues miren ustedes, señoras y señores, la autonomía, la soberanía financiera que le van a dar a Cataluña supone un coste para el tesoro, un robo al tesoro público de 28.000 millones de euros al año. 28.000 millones de euros al año. Una salvajada. Algo así como tres veces más, bueno, dos veces y media más que lo que supone el robo también del País Vasco y Navarra, porque el PIB de Cataluña es el 18% y el del País Vasco del 6%. Bien, 28.000 millones de euros. Pero fíjense ustedes, entonces el problema no es la falta de solidaridad o no falta de solidaridad, que por supuesto no tiene ninguna. El problema es que esto no se sostiene. Esto no se sostiene. España no puede pagar ahora 28.000 millones de euros adicionales cuando está en suspensión de pagos. Cuando esto, bueno, tenemos un déficit de setenta y tantos mil millones, pasaríamos a un déficit anual de más de 100.000 millones. ¿Qué pueden...? Yo esto, para empezar, es un acto de alta traición, un acto de alta traición por parte de los que están gobernando. Eso queda claro. ¿Qué se podría hacer para cambiar esto, si hay un cambio de gobierno? No se puede hacer nada porque el único que podría haber hecho algo es el señor Feijóo. Y acabo de ver en televisión que lo que se le ha ocurrido al señor Feijóo es que va a ser el más catalanista. Illa va a ser el más catalanista que nadie. No olvidemos una de las cosas que he dicho en X y que aquí no se ha dicho, que Illa, el señor Illa, que por el que vamos a pagar 28.000 millones de euros, ha sido el tercer ministro, no de Europa, no del mundo, el tercer peor ministro de Sanidad, no de Occidente, sino del mundo, el tercer peor ministro de Sanidad del mundo durante la pandemia. Así que eso apuntémoslo. ¿Qué pasa, Feijóo? ¿No te acuerdas de eso? ¿Por qué no lo cuentas? Y no cuentas la chorrada de que va a ser el más catalanista. No, hombre, no. Ese no es el problema, que también el problema está en que eso no se puede pagar. ¿Y qué vas a hacer tú? Y dice, ¿y qué se puede hacer? Bueno, Feijóo, nada en absoluto. El rey Pelele, ¿qué va a hacer? Nada en absoluto. Ahora, ¿qué van a hacer, qué va a hacer la justicia si Puigdemont le da por entrar en España, porque están muy, digamos, muy cabreados entre ellos, y no lo detienen? Si lo detienen, el proceso se para. Pero ¿y si no lo detienen? Porque los jueces… Bueno, miren ustedes, señoras y señores, se lo voy a resumir. Esto es la ruina total de España. Entonces, los únicos que pueden hacer algo se ha dicho por ahí muchas veces, y es falso, España es culpable. España es culpable. Bien, no, España no es culpable. Son culpables los que redactaron la Constitución, los padres de la transición y una serie de presidentes de gobierno, como el criminal Zapatero, el criminal Rajoy y otra serie de ellos. Esos son… Pero… ¿Rajoy por qué es criminal? Son criminales, porque han destruido este país. Porque han destruido este país. Y si quieres empezar por el más fácil, el señor Rajoy. El señor Rajoy tuvo todo en su mano, todo el poder político en su mano para poder haber cambiado la Constitución y haber cambiado todo. Don Roberto, vaya terminando usted, por favor. Bueno, hay… Pero, perdón. Sin embargo, a partir de ahora, a partir de ahora, será verdad que España es culpable. Porque una de las cosas que no se ha dicho y que parece que nadie sabe es que los productos fabricados en Cataluña y vendidos fuera de Cataluña, que pagan IVA en Madrid, en Soria y en Guadalajara, esos IVA se ingresarán en la hacienda catalana. No… Si fuera un producto importado de Alemania, ese IVA de ese producto importado de Alemania se ingresaría en el Tesoro Público. Bueno, pues aquí, si es un producto fabricado en Cataluña, el IVA se ingresará en la nueva agencia fiscal catalana. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes, señores, dado que esta panda de traidores, que si hubiera hoy unos juicios de Nuremberg, no habría… Don Roberto, termine porque tengo que ir a publicidad. Diga usted lo que tiene que hacer en la gente, no compraros productos catalanes, ¿no? No me pregunte usted, ¿qué pueden hacer los españoles? Dejar de comprar productos catalanes, punto. Porque de esa manera, por lo menos, los IVA que se quedarán en España si comprarán productos de otras regiones. Pues queda muy claro. De todas formas, este tema vamos a hablar largo y tendido y ya nos lo explicará usted con un poquito más tiempo. Un fuerte abrazo, don Roberto, y cuídese mucho. Otro para vosotros. Muchas gracias.